Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre una estrategia poderosa y efectiva en el mundo del trading, el dinero inteligente. Si buscan mejorar sus resultados y comprender mejor cómo se mueve el mercado, este video es ideal. Entonces, ¿qué es el dinero inteligente? En esencia, se refiere al capital que manejan los grandes inversores, como bancos, fondos de inversión y traders institucionales. Estos actores tienen acceso a información privilegiada y recursos que los traders minoristas no suelen tener. Pero no se preocupen, existen formas de seguir los pasos del dinero inteligente. La clave está en identificar sus huellas en el mercado. ¿Y cómo lo hacemos? Una técnica popular es analizar el volumen de transacciones. Cuando observamos un aumento significativo en el volumen, puede ser una señal de que el dinero inteligente está tomando posiciones. Otra herramienta útil es el análisis de las zonas de soporte y resistencia. Estos niveles son importantes porque el dinero inteligente suele comprar en zonas de soporte y vender en zonas de resistencia. Presten atención a cómo reacciona el precio en estos niveles clave. También es crucial comprender la psicología del mercado. El dinero inteligente suele aprovecharse de las emociones de los traders minoristas, comprando cuando el miedo es alto y vendiendo cuando domina la avaricia. Por eso, controlar las emociones y mantener una estrategia disciplinada es fundamental. Hablemos ahora de la gestión del riesgo. No arriesguen todo en una sola operación. Diversifiquen sus inversiones y utilicen órdenes de stop loss para proteger su capital. El dinero inteligente siempre tiene un plan de salida, y ustedes también deberían tenerlo. Por último, la paciencia es vital en el trading. No se desesperen por entrar en cada movimiento del mercado. Esperen las señales claras y sigan su plan de trading. Recuerden, el objetivo es seguir las huellas del dinero inteligente, no adelantarse. Con práctica y disciplina, pueden mejorar sus habilidades y aumentar sus ganancias. Espero que esta explicación les haya resultado útil. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse para más contenido sobre trading. Hasta la próxima.